Hola a todos chavales, bienvenidos a InfoES. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de la sección que tanto os está gustando. En esta ocasión vamos a traer la personalización que estáis viendo en pantalla. Para poder realizar esta personalización es un requisito indispensable el tener el launcher Nova Launcher, el cual podréis encontrar de forma totalmente gratuita en la Google Play Store. Una vez descargado nos iremos a los ajustes del mismo y lo seleccionaremos como launcher predeterminado. Ahora vamos a configurarlo para poder conseguir la personalización de hoy. Lo primero que debemos hacer es ir al apartado de escritorio y en cuadrícula del escritorio lo vamos a poner en 6x5. Y en personalizar icono le quitaremos las etiquetas o lo que es lo mismo, le quitaremos el nombre. En el indicador de desplazamiento lo dejaremos en ninguno. Ahora saldremos al escritorio y sacaremos el icono del cajón de aplicaciones a la parte superior de la pantalla. Volvemos a los ajustes de Nova Launcher y deshabilitamos el dock. Para los iconos usaremos el pack llamado Ming, el cual lo podréis conseguir de manera totalmente gratuita en la Google Play Store. Para usarlo nos iremos a los ajustes de Nova Launcher y en el apartado de apariencia lo seleccionaremos en el tema para iconos. Ahora de manera opcional podemos irnos a los ajustes de Nova Launcher, el apartado de escritorio y en personalizar iconos cambiamos el tamaño. Esta es una opción disponible únicamente para los usuarios de Nova Launcher Prime, el cual tiene un precio de 5 euros. Ahora ya tendremos todos los ajustes necesarios de Nova Launcher por lo que debemos seleccionar nuestras 9 aplicaciones favoritas para colocarlas en el escritorio de nuestro smartphone. El toque final que nos queda hacer es poner el fondo de pantalla que por supuesto podréis descargar mediante el enlace que está en la descripción del vídeo. Bueno chavales, esto ha sido la personalización de esta semana. Si os ha gustado os invitamos a darle un me gusta y dejarnos un comentario al respecto. Una vez más, al igual que la semana pasada, os invito a que compartáis vuestras personalizaciones al Twitter de InfoES para que todos podamos disfrutar viéndolas. Nos vemos en la próxima. Chao.